Hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre alma existencial, alma y espíritu. Es una pregunta que he recibido de mucha gente pidiéndome mayores explicaciones, porque en las Biblias que tienen no hay diferencias. Y eso se debe a que los traductores, no siempre ellos toman en cuenta la raíz hebrea, sino que, de acuerdo a su estilo lingüístico y a su preparación, han traducido diferentes tipos de Biblias, pero no puede ser que palabras que tienen una distinta connotación y se pronuncien diferente, se traduzcan igual. Eso no es correcto porque no hay sinónimos. En la Biblia original hebrea no hay sinónimos. Son palabras que significan otra cosa, aunque se refieran a lo mismo. Por ejemplo, lluvia y precipitación, ahí en español, que yo lo he buscado para poder comprender bien el asunto. En español, en la realidad es que en español, entráis a la realidad es que en español y buscáis lluvia, y buscáis precipitación, y no es lo mismo. Lluvia es el agua que se descarga de las nubes después de condensarse, que destilan agua, ahí pone una explicación. Y precipitación es agua que viene de más arriba. Y en hebreo tenemos las palabras Geshem y Matar. Geshem es la lluvia que viene de las nubes, y Matar es la lluvia que viene de una fuente suprema, que cae dos veces al año, cuando se siembra y cuando se cosecha. Tal explica el sabio Malvin. O sea que no hay sinónimos. Cada palabra significa otra cosa. Podéis buscar en la realidad en español, en cualquier diccionario bueno español, buscar esas palabras que dicen los diccionarios de sinónimos que son sinónimos, y veréis que la mayoría de las veces, en español incluso, hay otro significado. ¿Y por qué hay otros significados si son sinónimos y significa exactamente lo mismo? Porque son parecidas. Se pueden intercambiar de acuerdo al uso semántico, o a la redacción que uno quiere realizar, para darle más fuerza a esa redacción, o para novelar algún texto, o hacer algún tipo de trabajo que uno quiere, donde no se altere el sentido del texto, y poner dos palabras que son similares. Pero sinónimo que signifique lo mismo, no es que signifique exactamente lo mismo, en muchos casos. En español hay algunas palabras, o quizá varias, que sí significan lo mismo, en hebreo no hay ninguna. Todas significan otra cosa, y hay que saber bien el significado. Yo investigué en la realidad que hay en español, en lo que es el español, y vi que en muchas palabras uno parece, piensa que lo mismo no es lo mismo. Por ejemplo, palabras increíbles como buey y toro. Muchas veces en las Biblias, en las Biblias está escrito, no haréis con buey y burro juntos, por ejemplo. Y he pensado, bueno, será lo mismo buey que toro, pensé. Hasta que lo busqué en el diccionario. ¿Qué es buey? Buey es un toro castrado. O sea que no es lo mismo. En algunas aplicaciones de la Biblia, en algunas sentencias de la Biblia, está escrito, buey que hay que ofrecer como ofrenda. Si es buey, es un animal defectuoso que le fue castrado. Le han cortado una parte y no se puede ofrender como ofrenda. Tiene que traducir toro, no buey. Y no piensa que es lo mismo. Pero por eso hay que buscar las palabras en el diccionario y ver, aquí vamos a ver con las almas. Que hay tres palabras que parece lo mismo. Alma existencial, espíritu y también alma suprema. Que esas son definiciones que yo he buscado después de trabajar mucho el significado de las palabras, el sentido de las palabras, para hallar lo que se corresponda mejor de acuerdo a mis posibilidades, por supuesto. Eso no quiere decir que todos tengan que traducir igual que yo. Quizá alguien encuentre una traducción mejor. Pero por lo menos significa lo que dice en el texto, lo que yo traduzco. Alma existencial, espíritu y alma suprema. Y ahora lo vamos a ver de la fuente bíblica. Pero primero quiero la pregunta de dónde deriva todo esto. Aquí me ha escrito Francisco. Rabí, ¿podría dar más claridad entre alma existencial y alma suprema? Etcétera, gracias. Es una de las preguntas que me he recibido muchas de este tema. Ahora vamos a explicarlo. Alma, existencial, espíritu y alma suprema. ¿Dónde está en la Biblia eso? He seleccionado tres textos de la Biblia donde lo podéis ver fácil. He buscado lugares donde lo podéis encontrar rápido. El primero es en Génesis capítulo 2. Dios está escrito en el versículo 7. Dice así. Y lo tengo en hebreo. Pero lo voy a traducir. Y formó Dios, formó el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus fosas nasales un alma de vida. Alma de vida está escrito Nishmat Haim Baí a Adam le Nefesh Haiai De supuesto está escrito Y fue el hombre un alma viva. ¿Cómo está escrito alma viva aquí? Nefesh Haiai Alma viva. Por lo tanto, vemos aquí que Nefesh Haiai es alma viva. Nefesh es una palabra que suena así. Nefesh. Recordad porque hay otras palabras. Nefesh está colocado al lado de vida. Alma viva. De ahí deriva el concepto que yo utilizo alma existencial. Eso está en Génesis 2 Génesis capítulo 2 versículo 7. Después encontramos ahí tenemos alma existencial. Nefesh. Recordad. Se llama eso Nefesh. Después encontramos en el capítulo 6 encontramos en versículos capítulo 6 versículo 17 en el diluvio universal. Aquí traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que hay en ella. Ruach Haim. Vimos antes que Nefesh Haiai era alma viva. Nefesh es alma. Haiai viva. Aquí dicen Ruach. Nefesh y Ruach son palabras muy diferentes. Uno auditivamente las reconoce. Esto está escrito en Génesis 6 versículo 17. Ruach Haim. Haim también es vida. Haiai y Haim comparten la misma raíz. Porque vemos Haí la primera parte. Haí es lo mismo. Vida. Pero Ruach no es lo mismo que Nefesh. Nefesh y Ruach son dos palabras diferentes. Ruach aquí es espíritu. Yo lo traduje como espíritu después de investigar en la Recapitación Española en los diccionarios cuál es la palabra más apropiada para definir lo que se menciona aquí en todos los exégetas que es Ruach. Ruach viene de aire de viento y también algo que entra en el cuerpo espiritual. O sea que tenemos aquí Ruach en Génesis 6 versículo 17. En Génesis 2 versículo 7 teníamos Nefesh. Hay dos ya. Nefesh y Ruach que no son iguales. Pero recordad que aquí en Génesis capítulo 2 versículo 7 dice Nefesh Hayah alma de vida. Nefesh Hayah o sea dije alma existencial pero considerad que hay otros textos que hay otra cosa que lo vamos a ver ahora por ejemplo este que está escrito en Levítico y dice así observad qué diferencia hay aquí Levítico 7 versículo 20 dice y el alma que comiere carne y el otro era alma viva alma de vida ahora es un alma que come vemos que y dice Nefesh aquí nuevamente Nefesh Nefesh que come o sea que esto se refiere a algo más más terrenal y aquí podemos comprender que Nefesh que es el nivel de alma existencial que mencioné que hay dos grados y un grado se relaciona con la sangre que está escrito también la sangre es el alma no comáis la sangre porque la sangre es el alma o sea que esa alma está conectada con aquí alma que come que es que es se relaciona con algo más físico ¿por qué? porque hay un alma que se transforma en material el alimento pasa pasa por la boca va al aparto digestivo se digiere y va la sangre y la sangre distribuye vida a todo el cuerpo o sea que el alma espiritual se transforma en un grado más material como se definen los versículos siempre hay que respetar los contextos y eso es importante para poder entender hemos visto en síntesis que hay dos grados de alma por ahora uno que se llama Nefesh y otro se llama espíritu el Nefesh está relacionado con algo espiritual como es la vida y también con algo material como es la comida que ahí se relaciona con la sangre pero son procesos como el alma se vincula con esas dos cosas dos grados y no podíamos relacionar uno con el otro porque no tienen nada que ver son dos palabras diferentes y ahora vamos a ver otra palabra más sabíamos Nefesh y Ruach dos tipos de alma que yo definí como alma existencial y también como espíritu Nefesh alma existencial Ruach espíritu y aquí en el libro de los salmos hay otro en el pentateuco también pero este es más fácil de encontrar porque está al final del libro de los salmos es el último versículo dice toda alma alabe a Dios alma está escrito aquí neyamah y alabar no dice comer o sea que tenemos Nefesh Ruach y neyamah tres palabras totalmente diferentes y por qué digo alma suprema que es neyamah porque está escrito toda alma alabe a Dios alabe es algo espiritual supremo vemos que es ese nivel neyamah ese tipo de alma ese tipo de alma es algo espiritual por eso la llamo alma suprema y todo basado en las palabras de los sabios lo que enseñaron los sabios o sea que tenemos tres niveles de lo que surge en los versículos no podemos decir que todo significa lo mismo porque son palabras totalmente diferentes nefesh ruach neyamah nefesh alma existencial ruach espíritu neyamah alma suprema esas son las definiciones que yo he encontrado más acertadas para poder definir estos conceptos pero son diferentes eso es no hay duda porque son palabras diferentes y contextos diferentes por eso esta es la aclaración cuál es la diferencia entre alma espíritu alma existencial espíritu y alma suprema aquí tenemos fuentes bíblicas que nos indican que hay diferencia y por qué esa diferencia bueno hay que estudiar todos los exégetas y podéis dedicar toda la vida si queréis estudiar este tema pero aquí vemos claramente que no son un único tema que no son una única cosa de todos los tipos de alma sino que hay tres niveles que vienen de fuentes espirituales unas más altas las otras más bajas como está escrito en los libros de los sabios que hay niveles espirituales de donde provienen esas almas Dios creó todas las almas y las almas van descendiendo al mundo pasando por niveles espirituales donde se van se van depurando hay algunas que provienen de niveles más altos otras más bajos y por eso aparecen aquí tres tipos de almas que es una misma alma integrada de tres niveles de tres capas podríamos decirlo a ver de ese modo como las capas de la cebolla hay sabios que lo definieron así una va montada dentro de la otra como las capas de la cebolla así lo vi en el libro Benish Hai en uno de los libros que escribió el sabio Benish Hai y así también define las capas espirituales que hay donde se van depurando esas almas también como capas de una cebolla que están una montada dentro de la otra así define estos niveles o sea el alma está una montada dentro de la otra y hay otros libros que he visto también que se la compara con el vino con el pozo el pozo es la borra si está el vino con la borra con el pozo puede mantenerse si no no puede mantenerse se estropea se arruina el vino así es el alma necesita el alma existencial que es la que conecta con lo terrenal el espíritu que es el intermedio entre el alma terrenal que sería el alma existencial y el alma suprema y el alma suprema tiene que estar las tres unidas para poder tener vida el cuerpo que el cuerpo físico con el alma suprema hasta aquí esta explicación os deseo muy buen día espero encontrarnos muy pronto con un nuevo vídeo con un nuevo vídeo